Señor, abre mis labios y mi boca propiana no hará avanzar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. ¡Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que digas el proclamador de las cosas, que gobiernan las noches y los días, y alternando a la noche y las quimiernas, Adorías el cansancio de la vida Por tus ojos, pero la gente no sacerá Que a todos corrigan tu mirada Por ella sostendrás a quien propiesa Y harás que pague su herido y lágrimas Alumbra con tu luz nuestros sentidos Desvanece el soporte en nuestras mentes Y ser primero a quien agradecías Se leven nuestras voces cuando suene Y por lo invitado sea el Padre de Hielo Así como su Hijo Jesucristo Y así como el Espíritu para el grito Ahora y por los siglos de los siglos Amén Contra ti, contra ti solo pequeñe Señor Misericordia de mí Misericordia Dios mío por tu bondad Por inmensa compasión borra mi culpa Me da la de todo mi herido Misericordia de mi pecado Yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo me crees O en ti la maldad que amoreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Y a mí lo culpaba así Decador reconcilio mi madre Que busca un corazón sincero Y en mi interior mi culta sabiduría Conocíame por el hisopo Que me da el limpio Lava que entre los blancos Que la nieve Hazme oír el costo y la alegría Que se alegren los huesos Que me han dado Aparta de mi pecado tu vista Borra en ti toda culpa Hoy Dios crea en mi corazón puro Renueva de poder con el Espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo Espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con Espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Libran en la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrimirás los labios Y mi boca proclamará tu vallabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo tendrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tu no lo desprecia Señor, por tu bondad favorece así Oh, reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarán los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre cantar sin volar a novillos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Con la vida contra ti Contra ti, sólo en el Señor El misericordia de mí Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Que hemos jugado contra ti Mis ojos se deshacen en la rima Día y noche no cesan Oh, la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salvo al campo, muertos a espada Dentro en la ciudad Dentro en la ciudad De sabés y dos de hambre Cuando el profeta como el sacerdote Pagas sin sentido por el país Porque ha rechazado de todo a puta Que le has con tu garganta de Señor Porque nos ha seguido sin remedio Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra mí Oh, los rechaces por tu nombre No desprestigies tu robo glorioso Recuerda Dios rompo a todos los amores Por nosotros Uno y al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres el Señor Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos Señor Nuestra impiedad Hemos pecado contra mí El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y los hermos Y los hermos Con su bello En su presencia con agravaciones Saber que el Señor es Dios Él nos hizo y somos su Dios Su pueblo lleve detrás de su rebarro, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus sabios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es nuevo, su misericordia es eterna, su fielidad con todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y bendito a su pueblo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo. Jesús, comité a su pueblo. O bien, amo, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Señor, bendito sea el Señor. Mantal Thunder. sus santos promedas, es la salvación de los libros de nuestros hereditos y el amado de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre abraz. Para concedernos libres de temor, para los hermanos de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te darán profeta del Antísimo, porque irás delante del Señor a preparar a sus cobrinos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Amén. 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 resucitó por su pueblo, diciendo, Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Padre, llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro, Dios, al pueblo que redimiste con tu sangre. Dios, al pueblo que redimiste con tu sangre. Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Vamos a hacer órdenes de la tierra como en cielo. Damos hoy nuestro Padre la Iglesia, perdona nuestras lemas, como también nosotros perdamos a los que sufren de Dios. Dios, el Padre potente. El Señor sea con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve, oh Reina. 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 Amén. 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 a uno de los santos conocidos popularmente, patrón de las juventudes, San Luis González. Hay muchos sacerdotes, amigos, laicos, religiosos, que llevan ese nombre. Pedimos por todos ellos. Tenemos al maestro de ceremonias, tenemos a Luis Alberto, Luis David, tenemos a muchos, Luis Felipe. Y al recibir a todos ustedes, nos alegramos de recibir a todos ustedes peregrinos, pero en especial a la Escuela Cristóbal Colón, en la graduación de los que terminan las diversas etapas, tanto de preescolar como de primaria, secundaria, bachillerato. Ellos también, el grupo de primaria, el grupo que termina de sexto, nos ayudan aquí en la Basílica como los infantes para las acciones litúrgicas, especialmente la oración matutina, las alabanzas, los laudes y la celebración eucarística, y todas las actividades litúrgicas que se tienen en la Basílica. Estamos muy agradecidos a toda la Escuela Cristóbal Colón, a todos los hermanos. Pidamos por ellos, unámonos a su acción de gracias en este día tan especial. Encomendemos también las necesidades del Padre Francisco Javier. Para celebrar estos sagrados misterios, pidamos de perdonar, Señor, de todos nuestros pecados. Yo confieso... Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor en piedad Dios nuestro autor de los dones celestiales que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia concédenos por sus méritos e intercesión que si no lo hemos imitado en la inocencia lo imitemos en la penitencia te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos ya que otros presumen de cosas humanas yo también voy a presumir de ellas porque de cualquier cosa que alguien presume aunque sea una insensatez lo que digo también yo puedo presumir ellos presumen de que son hebreos yo también lo soy de que son israelitas yo también lo soy de que son descendientes de Abraham yo también lo soy de que sirven a Cristo es una locura decirlo pero yo lo sirvo más yo les gano en fatigas y cárceles y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte cinco veces me han dado los judíos los 39 azotes otras tres veces más me han azotado con varas y una vez me han apedrado he naufragado tres veces y me he pasado un día y una noche perdido en el mar he viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos peligros en las ciudades y en despoblado en el mar y entre falsos hermanos he andado muerto de cansancio he pasado muchas noches sin dormir con hambre y sed muchos días sin comer con frío y sin ropa además de estas y otras cosas pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas quien se enferma en ellas sin que yo no me enferme quien cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor si se trata de presumir presumiré de mis debilidades palabra de Dios el Señor libró al justo de todas sus angustias bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo desde la vida al justo de todas sus angustias proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores confía en el Señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el Señor porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Dichos a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Aleluya! 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 Gonzaga! Gonzaga nació dentro de un contexto histórico muy peculiar del siglo XVI. una situación muy peculiar en la vida civil como en la vida eclesial viene en el siglo XVI pues la profundización en las grandes escuelas ya había empezado en el siglo XII con la escuela de Salamanca, París, Boloña en Inglaterra, Oxford y dentro de estos había recibido a San Ignacio de Loyola que el Papa Paulo III había reconocido como un nuevo movimiento dentro de la iglesia y se necesitaba, los jesuitas se orientaron a las misiones, a la educación y a la formación de las costumbres y de las actividades y de las necesidades espirituales del tiempo particularmente con la dirección espiritual, con los ejercicios espirituales con la atención a laicos, varones y mujeres la creación entonces de una nueva situación dentro de un mundo donde empezaba la evangelización aquí en América, donde se necesitaba la evangelización más allá de las fronteras de la Europa conocida muy joven, a los 17 años, después de estar en un contexto en que se está terminando la orientación propia de las guerras, de la milicia, que todo mundo quería ser militante y estar bajo alguna familia real, imperial él es nacido, nace en un contexto de noble, de nobleza su padre pues había sido o era un gran personaje que estuvo al servicio también de varios linajes reales, tanto de España como de Lombardía como de otras situaciones peculiares de Europa él se los primeros años, desde los cuatro años, su papá lo había incorporado a la formación de las milicias entonces desde muy pequeño fue educado en disciplina, bajo régimen de autoridad finalmente renunciando a los títulos que podía tener a los 17 años entró a la compañía de Jesús en el 1585 más o menos 40 años antes había sido fundada la compañía por San Ignacio de Loyola y un grupo querían que se educara en la formación humanística y que ayudara en la evangelización, él quería ser misionero pero se presentó la situación en que viene una peste en Roma en 1591 y todos los jesuitas, todos, desde el general hasta todos sus miembros incluidos los novicios, los estudiantes, atendieron las necesidades de esa peste en Roma que él muere precisamente en 1591 a sus 23 años pero tuvo una vida ascética muy disciplinada y básicamente se consagró a María Santísima e hizo un voto de castidad y se puede decir que también tuvo situaciones de misticismo y parece ser que le fue revelado que se moriría en la octava del Corpus Christi y así murió, en la octava del Corpus Christi no parecía que, porque parecía que se había recuperado de esa situación de la peste y sin embargo fallece una de sus situaciones fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en el 1727 y proclamado patrono de la juventud por el Papa Pionce en 1926 podemos decir que es un ejemplo de constancia en la virtud las virtudes humanas, las virtudes cristianas que deben de prevalecer en todo miembro de la Iglesia y nosotros hoy nos alegramos porque estamos celebrando esta acción de gracias de diversas etapas en la escuela del Cristóbal Colón tanto en la sección de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato en donde las etapas se van poco a poco progresando no se puede decir que un niño, un preescolar ya tiene las mismas capacidades formativas formativas sí, pero no la misma responsabilidad de un joven ya de bachillerato cada etapa tiene su valor, tiene su importancia pero cada etapa tiene que ir en un crecimiento en la vida humana y en la vida cristiana y se ha esforzado el colegio para darles las bases sólidas que puedan tener las herramientas necesarias en su vida humana y en su vida cristiana en servicio a la Iglesia que puede ser orientada a una vida en soltería a una vida en pareja, conyugal a una vida de apostolado a una vida de consagración a una vida ministerial en la vocación sacerdotal pidamos al Señor que acepte nuestra acción de gracias por todos ustedes, por todos aquí reunidos para que todos en la etapa en que nos encontremos podamos dar testimonio de virtud cristiana que podamos mantenernos firmes en el camino del seguimiento de Cristo el Señor y no van a gloriarnos como nos enseña el apóstol San Pablo en la primera lectura si debemos de gloriarnos de algo es que somos débiles y pecadores pero que tenemos la gracia de Dios que nos ayuda en nuestro diario peregrinar hacia la vida eterna sabiendo que somos peregrinos y que estamos llamados a plenitud de vida más allá del umbral de la muerte que María Santísima, Nuestra Madre y Señora nos ayude a perseverar en este camino de salvación en este camino de servicio a la Iglesia también en circunstancias peculiares en nuestra sociedad para que renovados tutelando el don de la vida que el Señor nos ha concedido podamos influir en el ambiente tanto científico con el aspecto legislativo como buenos cristianos transformando estas realidades temporales en un mundo en donde presbalezca la acción del Espíritu Santo que nos llama en santidad de vida a participar de bienaventuranza eterna que pedimos nos conceda cruzando el umbral de la muerte junto con todos nuestros hermanos y juntos a quienes el día de hoy encomendamos a la misericordia del Salvador y así sea oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres unámonos en oración diciendo después de cada súplica que se manifieste que la madre de tu Hijo interceda por nosotros para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal oremos para que el Señor conceda al mundo su paz oremos para que Dios se compadezca de los que se sienten solos oremos para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz oremos para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos palabras y obras oremos para que los novicios jesuitas y los de otras familias religiosas perseveren en su vocación y los jóvenes cristianos a imitación de San Luis mantengan siempre vivo el fuego de la caridad y la blancura de la pureza oremos nos unimos a la acción de gracias de nuestros hermanos de la escuela Cristóbal Colón la graduación de preescolar primaria secundaria y bachillerato y todas sus familias oremos le damos gracias a Dios por el don de la vida de nuestros hermanos que llevan el nombre de Luis oremos le pedimos al Señor que por interción de Santa María de Guadalupe cubra las necesidades de nuestro hermano el presbítero Francisco Javier oremos que la madre de tu hijo que sea por nosotros se han suscitado se han suscitado a lo largo de la vida de la iglesia vocaciones que el Señor les ha concedido el martirio tenemos a San José Sánchez del Río uno de sus alumnos del colegio Cristóbal Colón ha hecho ha hecho una imagen que vamos a bendecir en un momento y que va a ser enviada a Estados Unidos pidamos al Señor para que por la intercesión de San José Sánchez del Río todos podamos mantenernos en el camino de la fe en el camino del testimonio de vida cristiana y surca en su iglesia nuevas vocaciones a la vida sacerdotal a la vida ministerial oremos y por todos nuestros hermanos y juntos que nos han transmitido la herencia de la fe oremos escucha Padre de infinita bondad las peticiones que te presenta tu familia en esta casita santa de Tepeyac te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Para ti es mi música Señor, violación es música Señor. Para ti es mi música Señor, violación es música Señor. Para ti es mi música Señor, para ti es mi música Señor. El trabajo Señor te entregamos, es pan de vida amor grande hacia ti. Para ti es mi música Señor, violación es música Señor. Para ti es mi música Señor. Con el vino receba mi gozo, que tu sangre preciosa se transformará. Para ti es mi música Señor, violación es música Señor. Para ti es mi música Señor. Para ti es mi música Señor. Para ti es mi música Señor. Mi oración, violación es música Señor. Para ti es mi música Señor. Mi oración, violación es música Señor. El trabajo Señor te entregamos, es pan de vida amor grande hacia ti. Para ti es mi música Señor. Para ti es mi música Señor. Para ti es mi música Señor. Amén. 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 Con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con todos, pequeños y pobres, enfermos y pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! Soy la tierra de tu gloria. Úsalo en el cielo, Úsalo en el cielo, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Úsalo en el cielo, Úsalo en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pasual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires San Luis Gonzaga San Juan Diego Cautlatoatzin San José Sánchez del Río y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que nuestro Salvador Cristo nos enseñó Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Regalo de tu amor Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oremos Concédenos Señor que ejemplo de San Luis participemos en esta Eucaristía revestidos Señor alimentados con el pan de los ángeles Haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado Y siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos San Luis Gonzaga Podamos permanecer siempre en acción de gracias Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos ahora a bendecir una imagen precisamente de San José Sánchez del Río Nada más un pequeño recordatorio Fue canonizado el 26 de octubre de 2016 Supo defender con su vida el derecho a la libertad religiosa Y o testimonio de su fe Esta escultura es una obra realizada por el escultor Carlos Espino Que es ex alumno de la Escuela Cristóbal Colón de aquí de la Villa Él falleció el mes pasado en marzo Lo tenemos en cuenta en nuestra oración Esta escultura será enviada al arzobispo de San Antonio en Texas José Lito es modelo y patrono también de la juventud Por su fe, por su valentía, por su amor a Dios Siempre fiera la tortura y en el momento de su sacrificio Solo salían de sus labios las palabras de Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe Ustedes, alumnos del Colegio Cristóbal Colón Tienen las bases sólidas Que han procurado sus superiores, sus directivos Sus maestros, sus profesores Todos los encargados de la educación Para que en todas las etapas de la vida Puedan ustedes permanecer en una disciplina En unos sólidos cimientos de vida cristiana De vida humana Que el Señor los bendiga abundantemente Señor fuente de toda gracia y santidad Siempre con bondad a nosotros, tus servidores Que hemos dispuesto esta imagen de San José Sánchez del Río Y haz que experimentemos la intercesión de este santo El cual convertido en amigo y coheredero de Cristo Resplandece como testigo de vida evangélica Y como egregio intercesor ante ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre esta imagen, estas imágenes Y todos ustedes Amén Gracias a Dios Viva Cristo Rey Viva Viva Santa María de Guadalupe Viva Viva nuestro Joselito Santo y Mártir Viva 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 Amén.